Tenemos comunicación con Sebastián Martínez Farraté, periodista especializado en geoestrategia e inteligencia internacional. Sebastián, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, don Javier. Sebastián, ¿estamos ante una guerra total para defender la soberanía de un país como Ucrania? Bueno, eso es lo que dice Zelensky, que sus peticiones son las siguientes. Pide el fin de la guerra, garantía de seguridad, soberanía, restauración de la integridad territorial, garantías reales para Ucrania y protección. Estas son las prioridades innegociables del presidente de Ucrania en unas conversaciones de paz que están estancadas tras el ultimátum lanzado por Rusia para la rendición de la ciudad de Mariupol. Según el presidente, el pueblo ucraniano está luchando por su soberanía y por su integridad frente a unas fuerzas rusas que han venido a exterminarnos, dijo. Un pueblo y un ejército que han demostrado su valía y dignidad, aunque la dignidad no va a salvar ninguna vida. Por eso, Zelensky cree que han de usar cualquier formato, cualquier oportunidad para tener la posibilidad de negociar y hablar con Putin, ya que si estos intentos fallan, esto significaría con seguridad una tercera guerra mundial. Así de tajante se mostró en una entrevista en la CNN, donde además aseguró que aunque solo hubiera un 1% de posibilidades de detener la guerra, habría que aprovechar la oportunidad. Pero Sebastián, aquí se produce una paradoja. Por un lado, los países europeos están ayudando a Zelensky y a Ucrania con armamento, pero ¿hasta qué punto Europa está financiando la invasión de Putin en Ucrania? Pues sí, mira, Joe Biden, cuando impuso la prohibición a la importación de petróleo ruso en un intento de asestar otro duro golpe a la guerra de Putin, dijo nosotros podemos dar este paso cuando otros no pueden. ¿Qué significa eso? Pues significa que Biden está señalando así la trampa del suministro autoinfligida de dependencia excesiva de las importaciones rusas de petróleo y gas. Fíjate, la Unión Europea y sobre todo Alemania han caído en este riesgo desde 1998. Los alemanes importan el 55% de su consumo de gas natural y más del 40% de su petróleo desde Rusia. Durante décadas, el lobby de la industria energética alemana ha estado, digamos, bailando la música sobre la ausencia de peligro debido a la deficiencia energética mutua con Rusia. El imperio ruso necesita el ingreso de millones de euros alemanes como Alemania necesita el petróleo y el gas ruso. El viejo eslogan, cambio a través del comercio, también implicaba que los supuestos intentos de reforma del régimen de Putin serían apoyados. De hecho, el régimen solo fue reconocido para hacer buenos negocios y Alemania está ahora atrapada en la trampa energética de la que se le advirtió durante décadas. Pero fíjate, las importaciones de petróleo y gas son las principales fuentes de ingresos de Putin para mantener la guerra y constituyen el 30 y 40% del presupuesto estatal ruso. La guerra le cuesta a Putin alrededor de mil millones de dólares al día, pero las reservas de divisas del Banco Central están ahora mismo congeladas. Rusia ya no puede pedir préstamos en el mercado internacional de bonos. Sus bonos tienen el mismo valor que la basura. Vale, de acuerdo. Se trata de petróleo y de gas. El petróleo se puede buscar en otro lado, como nos ha demostrado Joe Biden llamando a Nicolás Maduro en búsqueda del petróleo venezolano. Pero el gas, salvo el gas licuado que se transporta en buques metaneros, el gas canalizado no se puede desviar tan fácilmente. Pues no. Mala llamada fue la que hizo también Joe Biden, que ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Pero vamos a hacerlo constar otra vez. Pero vamos a intentar explicar el tema este. Mira, técnicamente, un embargo de este tipo sería bastante fácil de sobrellevar. Rusia abastece a menos del 5% de la demanda mundial. El mercado petrolero mundial está bien integrado. Rusia podría vender cantidades parciales a China e India, pero solo con importantes descuentos. Muchas naciones industrializadas también tienen grandes reservas de petróleo y algunas ya han sido liberadas. Estas reservas, por lo menos, deberían durar varios meses. Sin embargo, el siguiente paso es que el gobierno alemán y la Unión Europea detengan también las importaciones de gas ruso. Eso perjudicaría más a Putin, ya que el gas solo puede desviarse de forma limitada. Fíjate, la Academia Alemana de Ciencias Leopoldina y reconocidos científicos del país consideran que una prohibición de importación también es aceptable para Alemania y recomiendan pasar a lo que tú decías antes, a la adquisición del gas natural licuado en el mercado mundial a corto plazo. A ver, por supuesto que los precios del petróleo y gas subirán en Europa Occidental. Eso lo tenemos claro, pero por eso hay que apoyar la bajada de impuestos, por mucho que les pese a algunos, sobre todo al gobierno de España, que está totalmente en contra. Así que si seguimos financiando con nuestras importaciones de gas y petróleo de Rusia, seremos cómplices de esos crímenes de guerra. Solo con un rechazo consecuente a las materias primas rusas se podrá derribar la brutal reptocracia de Putin. Así lo aseveraba el doctor George Himmelreich, profesor de la Escuela Superior de Comercio de París, que además dijo que las democracias liberadas son, perdón, las democracias liberales son más poderosas que cualquier autocracia. Sebastián, nadie está hablando de Serbia, solamente algunos observadores de los que contáis con información de fuentes muy cualificadas estáis llamando la atención sobre Serbia. ¿Qué pasa con Serbia? ¿Por qué está en una encrucijada entre Rusia y la Unión Europea? Pues mira, hay que empezar diciendo que Serbia es el único de los países que quiere ser miembro de la Unión Europea que fue unánime acerca de no poner sanciones a Rusia por atacar a Ucrania, aunque ha condenado esta agresión, entre comillas. Belgrado es la única capital europea donde miles de personas se manifiestan en apoyo a Putin, aunque también ha sido escenario de una protesta sobre guerra. Belgrado está, digamos, atada a Moscú por su dependencia del Garruso, pero también por un sentido de parentesco histórico. Y como ejemplo, podemos decir que Moscú no reconoce la independencia de Kosovo de Serbia. Con eso, los políticos serbios señalan que su posición aparentemente contradictoria se basa únicamente en el respeto de las leyes y la justicia internacionales, pero parece claro que la economía, la política y las emociones también son altamente influyentes en las formas políticas. La cuestión de la posición de Serbia, ya tú lo has dicho, está siendo examinada a fondo por sus posibles socios europeos. Los políticos en Belgrado aseguran que Serbia quiere unirse a la Unión Europea, manifestando que cuando Rusia anexionó a Crimea en 2014, Serbia también se negó a imponer sanciones sobre este país, diciendo que solo la integridad territorial de Ucrania se debería respetar. Y por último, al respecto, solamente decirte que existen extensos informes que dan la impresión de que el ejército serbio tiene conexiones más intensas con el este que con la OTAN. Pues estaremos muy atentos de lo que ocurre con Serbia. Oye, por cierto, ¿por qué la Z se ha convertido en ese símbolo de apoyo a la invasión rusa? Mira, la Z no existe en el alfabeto cirílico ruso, pero es un símbolo que ha proliferado entre los que apoyan la invasión rusa en Ucrania. En las imágenes que vemos del conflicto, en todas las televisiones y en los periódicos, las vemos dibujadas con pintura blanca sobre la parte frontal y lateral de los tanques y carros de combate de las tropas rusas que ingresan en territorio ucraniano. Hay varias teorías al respecto. Algunos interpretan la Z con Zapodedi, que significa para la victoria, y otros como Zapat, oeste en ruso. Respecto a esta segunda interpretación, tiene que ver, o supuestamente tiene que ver, con las maniobras conjuntas Zapat 2021, en las que participaron en septiembre de este año cerca de 200.000 militares de Rusia, Bielorrusia y otros países, según informó el ministro de Defensa ruso. La Z de los tanques rusos podría referirse, por tanto, a vehículos que fueron usados para estas operaciones militares. Pero no hay información confirmada al respecto. El símbolo fue visto en vehículos que ingresaron a la región del Donetsk en febrero de 2022, pero también apareció en vehículos militares en Crimea, cuando la península fue anexada por Rusia en 2014. Aparte de eso, ha trascendido la Z desde las escenas bélicas, y ahora, además, se puede apreciar también en edificios de algunas ciudades rusas. Pero, al margen de su auténtico significado, de este logotipo, ¿se está convirtiendo la Z en una nueva ideología? Bueno, yo creo que sí. Fíjate, la Z se ha convertido en un símbolo de la nueva ideología e identidad nacional rusa. La difusión del símbolo sería un ejemplo de ello. Mira, difunden la Z en Rusia, y su difusión no solo se debe a la espontaneidad de las redes sociales, porque también ha sido impulsada por el régimen. Podemos ver que en los medios rusos que defienden la invasión incluyen la Z en sus logotipos, así como bots en Telegram que trabajan para la inteligencia rusa. Y decir también que en relación al conflicto han aparecido otros símbolos. La V, que tampoco está en alfabeto cirílico. Aparece en publicaciones en la cuenta oficial de Instagram del Departamento de Defensa ruso, junto con imágenes de la Z. Uno dice Zah Patsanov, que significa para los muchachos, mientras que otro dice Silla V Prade, que se traduce como fuerza en la verdad. Y yo lo único que te puedo decir y lo único que veo en los análisis que se van haciendo es de que este tipo de simbología ya empieza a oler a la esvástica usada por los nazis. El Partido Nacionalista Obrero Alemán o Nacional Socialista Obrero Alemán. Si nos fijamos, este símbolo son dos Z entrelazadas. ¿Habrá salido la Z de la esvástica, amigos? Vaya usted a saber. Veremos. Don Sebastián Martínez Forraté, periodista especializado en geoestrategia e inteligencia internacional. Gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muy buenas noches a todos, Javier. Un abrazo grande. Un saludo.